Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal. Y aquí estamos de nuevo con Teresa, chicos, en Kingdom Come. Uy, se va. Hasta luego, Teresa. Cierra al salir. Gracias. Vale, estamos en el molino del tío de Teresa, en teoría. Sí, molino creo que es. En el último capítulo intentamos enterrar a nuestros padres. Bueno, nos pegaron a paliza, nos robaron la espada. Bueno, en fin, un desastre total. Pero Teresa nos rescató. Bueno, ella no. Nos rescataron Sir Robant con dos caballeros más. Así que, total, me he tirado unos días en cama con fiebre y demás. Y ya estoy de vuelta. Así que lo primero que vamos a hacer es mirar las habilidades que tenemos. A ver si hemos subido en alguna. A ver, jugador. Vale, yo supongo que esto de puntos de ventaja, pues seguimos en lo mismo. Vale, yo creo que voy subiendo de habilidades, pero los puntos de ventaja es para desbloquear alguna habilidad en concreto. Vale, si os soy sincero, no he visto ningún vídeo de este juego. Más allá de lo que es el vídeo de presentación y tal que había en Steam. Pero no he mirado nada de cómo se hacen las cosas. O sea, que vamos a aprender a ensayo y error. Puro y duro, tíos. O sea, igual el juego se me hace más difícil por ser un noob. Es posible. Pero es lo suyo, tío. Es cómo se divierte uno jugando, ¿no? Así que yo entiendo que es eso. Entiendo que no puedo subir ninguna cosa de estas. De hecho, no me da ninguna opción, ¿no? No me da ninguna opción para subirlas. Y a medida de que yo vaya haciendo cosas, como equitación, por ejemplo, pues iré subiendo de niveles. Y en algún momento, pues tendré un punto de ventaja y lo gastaré en algo en concreto. Entiendo que debe ser así. Aquí ya lo hicimos con estas dos. Bueno, esta yo creo que fue automática. Pero bueno. Y elegimos también, creo que fue en agilidad. No. Vitalidad. Dialog. Fuerza. En fuerza. Evaluarte, ¿no? A ver. Bloquea los golpes, sí. Vale. Fueron las dos que escogimos nosotros. Yo creo que será de... Como estamos comentando, ¿no? Que irá subiendo y en algún momento, pues podremos elegir algo. Vale. Parece que tenemos hambre. Energía. Pues estamos ahí. Hemos dormido lo justo. Vamos a ver qué misiones tenemos. Misiones principales. Venganza y despertar. Y misiones secundarias. El buen ladrón. Vale. La principal es recuperar la espada de padre. Vale. Y encontrar a Mark Barth von Aulich. Y vengar a tus padres. Vale. Esos son los objetivos de misiones principales. Tenemos otra de misión principal. Las pesadillas. Bla, bla, bla. Vale. ¿Ves? Estoy en un molino. ¿Vale? Es su tío. Su tío Pesek. Vale. Objetivo actual es ir a Birkstein a ver a Sirratzik. Vale. Pero si vamos a ver a Sirratzik sin la espada. Bueno, no sé yo. Te voy a ir al castillo y decirle qué ha ocurrido. Teresa ha puesto todas mis posesiones en un baúl. Vale. Tengo que encontrar al desgraciado que me robó la espada. Creo que se llama Tapón. Y tiene alguna relación con tal. He de encontrar a Mark Barth y vengar a mis padres. Vale. ¿Esto qué es? Última actualización. Vale. Y el buen ladrón. El molinero tal, tal, tal. Cuidado un poco. Les debo la vida. Hablar con el molinero. Bueno, pues vamos a hacer esto lo primero. ¿Vale? Será mejor que tenga unas palabras con el molinero. Vale. Esto es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ver el mapa. ¿Dónde estamos ubicados? Vale. Como cabía esperar. Nos hemos ido a la conchinchina. ¿Vale? Ah, no. Mira. Vale. Aquí es donde nos han recogido. Y habremos ido por aquí, por un caminito. Pom, pom, pom. Y habremos llegado, pues, aquí. Vale. Y este es el castillo ese que veíamos en la escena. ¿No? Y estamos aquí al lado del río. Vale. Perfecto. Vale. Ya estamos ubicados, chicos. Entonces. Eso, diario para el buen ladrón. Vale. Despertar. Vale. Teresa ha puesto todas mis posesiones en baúl. Vale. Importante. Importante. Este es el baúl, ¿verdad? Aquí están todas. Tampoco sé muy bien el tema. Va a ver. 78, ¿no? De peso. Vamos a cogerlo todo. 73. He podido ver. Sí. 73 de 78. Estamos ahí al límite. Deberíamos dejar algo en el baúl. ¿Vale? Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir el baúl. Vale. Objetivo completado. Recuperar las posesiones que están en el baúl. Vale. Leer era una habilidad. Vale. El libro, tío. Podríamos ponernos a leer. Luego lo leeremos. Abrir. Vale. Inventario. Exacto. Mover todo. Mover. Vale. Pues mira. Este arco que parece bueno. Arco de Avellano. A ver. Info. Un arco ordinario hecho por alguien hábil con la talla y con el tipo adecuado de madera a su disposición. No te dejes engañar. Incluso un arco casero puede ser mortal en manos de un arquero experimentado. Claro que sí, hombre. Lástima que yo no lo sea. Fuerza mínima 4. Agilidad mínima 3. Potencia 42. Peso 3. Claro, yo no tengo fuerza mínima 4 ni 3. Este quizás es el que mejor. Un arco ordinario hecho por alguien. Está ahí con el tipo adecuado de madera. No te dejes. Vale, vale. Yo creo que este sí que puedo llevarlo, ¿no? Fuerza 2. Agilidad 1. Igual sí. Vamos a dejar este en el baúl. Vale. La armadura. Pues deberíamos ir con armadura. Yo voy a dejar esto. Voy a dejar la camisa. Esto me lo pondré. Espada de paje. Agilidad mínima 7. Esta agilidad mínima 3. Daño destocada 35-43. 48-48. Daño impacto 5. Impacto 2. Defensa 63. Defensa 69. Carisma 12. Durabilidad 56-36. Condición 100%. Peso 3.7. Peso 2.9. Voy a llevarme las dos espadas para probarlas. Para ver cuál es la mejor, tíos. ¿Por qué? Armadura colchada ligera y... Gambesón de warjos. Un cómodo gambesón de caballero. Ah, bueno. Mira. Defensa de esto cada 2. 4. ¿Y esto? Menos 1. ¿Por qué? Porque está a condición a mitad, por ejemplo. Vale. Pues esta la vamos a dejar también. Canzúas, tal, 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 tal. Y esto me lo llevaré. Llaves del baúl. Un llavero con todas las llaves de baúles que me encuentro. Ah, vale. Supongo que esto no puedo soltarlo. No sé. Manejo de llaves con la llave del cofre de Cunesh. Ah. Pues esta para que la quiero. Fuera. Aunque esto no pesa nada. Entiendo. Llaves de puerta. Un llavero con todas las llaves de puertas que me encuentro. Vale. O sea, yo voy coleccionando. Mapa antiguo. Por azares del destino este curioso plano ha llegado a mis manos. Debo encontrar el lugar que señala y descubrir que tiene reservado para mí. La diosa fortuna entre tanta desolación. Anda con Dios. Vale, vale, vale. Mapa. Un minuto cura las heridas leve y disipa los efectos de la resaca. Tabardo rojo. Vale. La ciudad, el gobernante, el portador, jugaba lealtad. Como tal, fue un productor de uniforme militar. Vale. Vendaje y vino. Vale. Bueno. Tampoco es que nos hayamos quitado mucho peso. Pero bueno. Volvemos aquí. Y jugador, atributos, fuerza, fuerza, quita esto. Fuerza 3, agilidad 3. Necesito fuerza 4 con la otra espada, ¿no? Vale. Inventario. Venga. Vamos a ponernos. Nos pondremos el casco. Nos pondremos las botas viejas. El pantalón. Esto. Cofia acolchada. ¿Y para qué sirve la cofia acolchada? Me puedo poner las dos cosas. Defensa estocada 1, 2, 3, tal. Puede usarse sola como protección básica para la cabeza en combate. Ah, como forro para el casco. Vale. Pues ya está. Pues mira. Los dos. Cota de malla. El escudo a la espalda. Nos pondremos esto para cubrirnos. Y poco más. Los guantes. Y ya está. ¿Esto me lo puedo poner con el otro? Ah, pues sí. Vale. El tabardo me lo puedo poner. ¿Y qué es lo que me he quitado? No me he quitado nada, ¿no? No. Vale. Me pondré el arco a la espalda. Y la espada. Esta hemos dicho. Agilidad mínima 7. Esta me puedo poner. Vale. La espada. Y ya está. Vale. Estupendo. Vale. Ya me he equipado. Así que vamos a ello. A ver. Comeremos. Has aprendido libros y bibliotecas. Vale. Estupendo. Yo supongo que con esto me he llenado. A ver. Jugador. Efectos. Tal. Aquí atributos. Saciedad 54. Hostia. Pues esto alimenta poco, ¿eh? Señor molinero. Soltar el caldero. Ah, ya no. Ya. Ya no puedo comer más. Bueno. Vale. Hola, Teresa. A ver. Tenemos que hablar con este hombre. Pues vamos a hacerlo ya, va. A ver qué nos dice el buen hombre. Me llamo Henry. Gracias por cuidar de mí. Va. O sea. Tiene una cara de pocos amigos, tío. Tiene una cara de pocos amigos mientras tú era en limbo. Y hablando de tú siendo una caja de muerte. En el que estuvieras aquí, tú trabajaste bastante para construir la caja de la sangre. ¿Quién vino ahora y ahora para mantenerlo en sus potencias? Esa caja no viene de precio. Yo pagué lo que podía, pero yo todavía, eso es, tú, todavía oí. Yo entiendo. Bueno, es mejor estar en la caja de que estar muerto en la caja de 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 la caja. Bueno, pues casi que no le doy las gracias, ¿no? Porque no veas tú. Venga. Bueno. 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 No veas, ¿no? Con el viejete. Venga. Venga. Bueno. Bueno, bueno. Venga. 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 Voy a tener que pagarle, ¿no? De todas maneras, ¿o qué? ¿Qué hacemos, tíos? Venga, va. Va, vamos. Toma ya. Toma ya Vale, esto va a ser jodido, eh, tíos Conseguí la anilla del muerto Madre mía, tío Y se lo digo a Teresa, tío Le digo, oye, tío, tú, tío Está mal de la azotea, tíos Vale, vamos a ver una cosa Fue, tío Flecha de calidad baja 100 Vamos a gastar las flechas de esto ¿Me lo puedo equipar en algún lado? Vale He cogido la pala No he cogido ninguna pala Me ha dicho que ahí hay una pala, ¿no? Algo así me ha dicho, ¿verdad? A ver Vamos a ver Una pala, tío, una pala Una pala Pala ¿Dónde está la pala, tío? Para afuera, seguramente A ver Pala Aquí en saco A ver Igual me la marca el mapa Estoy yo aquí haciendo el gamberro Asignador de actividad Ir a Ostras, tengo que ir a Conseguir el anillo del muerto Para el molinero Ah, vale, vale Esta es la misión Uy, uy, uy Está muy lejos, tío A ver Habría que pagar a Perse Que el molinero La deuda contraída Por atenderme Vale Conseguir el anillo del muerto Para el molinero Perse Conseguir una pala B Vale La B Esto es la A ¿Y dónde está la B? Igual estoy encima Igual estoy encima de la B A ver Forzar, no No quiero forzar nada No hace falta Que le tenga que pagar más cosas, tío A ver Esto, ¿qué? ¿Y palas? ¿Palas? No hay palas Letrina Sentarse No tengo ganas, tío No tengo ganas Esto Vale Me he quedado buqueado No, vale Damos la vuelta por aquí Voy a hablar con Teresa, tío A ver qué me cuenta ¿Aquí palas? Hola, Teresa Vamos a hablar con Teresa Bueno Más o menos No, no Uy, muchachote Vale Bueno, vamos a decirle que sí que he comido Quisiera saber Quiero hablar de escalice Os apetece pasear Vale A ver, quisiera saber ¿Qué quiero saber? ¿Qué tal os encontráis? ¿Qué sabéis acerca de los kumanos? Vale Vale ¿Cómo se hacen los kumanos? ¿Cómo se hacen los kumanos? ¿Ca están vivos? Si están en vivo Eso es la principal cosa Que tienen un espacio Ellos tienen un espacio Pero están solo por arriba Pero los ciudadanos no son contentos Los kumanos no son felices Son los que se lesen ¿Pero no son De esos Humanos La rapista ¿Pero No? ¿Qué sabéis? ¿De qué sabéis? ¿Tú, no se ven ¿No se ven Espero que nunca los vean de nuevo. Ahora quiero hablar de Scalice. ¿Cómo me habéis traído aquí? No me voy a hablar de Scalice. No, 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 no. ¿Qué es lo que se dice? Sir Robar y sus hombres los han rechazado. Ellos mataron a los pocos, pero el gigante que atacó a ustedes te salió y Zibishek con ellos. No se no por igual en los escalitos. ¿Por qué hace que Zibishek se ha hecho eso? Nunca pensé mucho de él, pero la banditaña... Él siempre fue una malta fuente de trabajo. No me sorprende que él les acompañó. Si tú sabías lo que hizo para mí... Cuéntame. Qué cabrón. Tenemos que pillarlo a ese. ¿Qué hagas cuando le pille? ¿Dónde está el espalda que tenía? ¿Tienes un espalda? Se ha ido ahora. La espalda tomó todo. Incluso tu hueso. No sé qué malo sobre el hueso. Lo he robado de todos. Mi padre ha robado ese espalda para Sir Radzik. Le prometo a mi padre que lo llevo a él. Tengo que volverlo. Bueno, no lo puedes. Solo seas agradecido de que aún estás vivo. ¿Por qué no me mira todo esto, tío? Estamos hablando de espaldas. Oh, mira. Nuestros amigos. ¿Vale? O sea, nuestros amigos siguen vivos, tíos. ¿Vale? 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 Bueno, yo le salvé la vida a ella y ella me la salvó a mí, tío. ¿Ves? Estamos en paz. Vale. Suficiente. Estamos hablando demasiado. Va. ¿Qué me queda? Nos apetece pasear. Hostia. Venga, va. Vamos a ser cortés, ¿no? Qué tontico eres, Henry. Vale, vale. Venga, fin del diálogo. Vamos por faena. Al final no he encontrado la pala, tíos. A ver, ¿esto se puede abrir o...? No, esto no se puede abrir. Y una pala. No puede ser tan difícil encontrar una pala, tíos. A ver. Ponía B. No seremos capaces de tener que ir a... Ponía B. B, B. ¿Y por qué no puedo...? A ver, tíos. B. Esto es opcional. Conseguir una pala, tío. A ver. Mientras estaba inconsciente, ta, ta, ta. Contrajo. Vale. Pagó al boticario, tal. Por mi tratamiento. Va. Pensé que le consiga un anillo. Voy a necesitar una pala para excavar y sacar el anillo de la tumba. Vale. Estupendo. ¿Y dónde está la pala? Hostia, tío. ¿Lavarme? No. Estoy lavado. ¿Lavarme? No. Ah, mira. Ah, aquí está la pala. Aquí está la pala. Pala. Recoger. Vale. Objetivo alcanzado. Actualizado. Conseguir la pala. Venga, tío. Voy a hacerte el trabajo sucio. Ah, no. Vamos allá. Hacia la A. Ni sin caballo ni nada, tíos. Voy bien por aquí. Sí. A ver, correr un poquito, tíos. Igual debería ir por la noche. También, ¿no? No. Vamos a ver. Tari, tari, tari. Hostia. No le importará, ¿no? A nadie que coma. No he visto a nadie. ¿Nadie me ha visto? Muy bien. Pues sigamos. Tío, los gráficos del juego, o sea, están muy guapos, tío. La verdad, tío. Y... Vamos, los FPS van bien, tío. No tengo ningún marcador de FPS, pero... Hostia, tío. No, no. Sin problema. Estupendo. No los tengo en ultra. Pero, hostia. Ni tan mal, ¿no? Joder. Bueno, a ver. Ya me he desviado. Ah, no. Vale. Por aquí. No. Uy. No. A ver. Coño, ¿tengo que atravesar el bosque este? Hostia, si lo llevas a ver, me voy por aquí. Porque esto está claro que no voy a poder atravesarlo, ¿verdad? Ah, pues sí. Hostia, tío, que sí que puedo atravesarlo. Y aquí hay cosas. Oh, puedo coger. Uy. Le he pegado un puñetazo a una... A manita muscaria. Perfecto. Vale. Pues atravesamos campo a través, tíos. Mirad qué bosque, tíos. Guapísimo. ¿Podré subir por aquí? ¿Sí? No. No. ¿Me dejas? ¡Ah, qué cabrón! Sí, sí, sí. ¿Y si salto? Casi me mato. Vale. Vale, no puedo subir. Muy bien. Tengo que encontrar un... Caminito o algo, ¿no? A ver. Vamos a correr un poco. No me saldrá ningún animal, ¿no? Ningún lobo ni nada de esto, ¿no? ¿O qué? Yo voy muy happy por aquí, tíos. A ver. Hostia, esto es sangre, tíos. Hostia. ¿Y esto? ¿Qué haces, tío? ¿Ahí? ¡Lol! Yo me meto en el agua. Estupendo. ¡Lol! El enterrador este, qué chungo. ¡Lol! 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 Vale. Entonces, espérate un momento. Si voy con todo el... A ver. Esto es tuya aquí, ¿verdad? ¡Uff! ¡Dios! ¡Qué chungo! Conseguí el anillo del muerto para el molinero. ¡Uff! Si voy con toda la armadura... Voy a quitarme el escudo. El yelmo... Me lo voy a quitar también. Voy a ir así, ¿no? Que haré menos ruido, ¿no? ¿O qué? ¡Dios! ¡Qué chungo! Vamos a liar, ¿eh? La vamos a liar. Y los perros. Dice que le tire comida a los perros. Una manzana. ¿O qué? Panecillos. Pues no sé que le voy a tirar a los perros, tío. No sé para qué ha aceptado este trabajo, tíos. ¡Qué susto, tío! El cerdo, ¿no? ¡Lol! Que estaba ahí el enterrador. Seguro que era ese, tío. Voy a intentar dar la vuelta, tíos. Entrar por otro lado. Porque está claro que por ahí es muy directo. Por aquí. Debería haber esperado a la noche, tíos. Si me pongo a leer hasta que se haga de noche, ¿qué, tíos? ¿Cómo lo veis? ¿Pollos? Verás tú los perros, tío. Tengo que ir para allá. Mapa. Verás tú los perros. Estoy viendo. Chuchos. Tampoco querría cargarme los perros, tío. Has descubierto colina del ahorcado. Vale. Al momento no veo ningún perro, tíos. Vale. Bueno, he llegado aquí. No oigo perros. Siempre importante. Aunque tampoco tengo por qué oírlos. Me atacarán y punto. Vale. He llegado aquí. ¿Qué pasa? Conseguir el anillo al muerto para mañana. Vale. Ahí hay ovejas. Donde hay ovejas hay un perro. Aquí me ve todo el mundo, lógicamente. Vale. Tío, ¿y qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? No se supone que tengo que cavar, tíos. Conseguir el anillo al muerto para mañana. Vale. Y enterraron bajo el cadalso. O eso. O debo saldar mi dedo con dinero. Al que ejecutaron y enterraron bajo el cadalso. Vale, tíos. Y el cadalso es donde estoy. Entiendo, ¿no? Bajo el cadalso. ¿Esto es el cadalso? ¿O qué? Uy. ¿Voy sin botas? ¿O qué pasa? ¿Por qué me...? He visto que tenía un efecto aquí. Pierna derecha herida. ¿De qué? Porque puedo provocar una hemorragia si no tienes cuidado. ¿Pero de qué la tengo herida? Es la pierna izquierda herida lo que puedo provocar una hemorragia si no tienes cuidado. ¿Por qué las tengo heridas? Mira, tributos puedo gastar uno. En diálogo. Vale. ¿Por qué las tengo heridas, tíos? En el inventario. ¿Las botas? Botas viejas. Condición 68. Necesito unas botas nuevas, tíos. No sé por qué tengo las piernas heridas. A lo mejor ha sido por la caída esa que he tenido. Así que he dicho... Me voy a matar. Vale. Alta cuna. A ver. Aumentar el nivel de diálogo más tres al tratar con nobles y burgueses. No permite tener la ventaja baja cuna a la vez. El diálogo más tres cuando se habla con plebeyos. Oferta final. Cuando un comerciante pierde la paciencia contigo durante el regateo tendrás una oportunidad más de realizar una oferta. Pues sí. Vamos a poner esta. Correcto. Vale. Pues entonces ahora entiendo que esa habilidad la tengo independientemente de que tengo aquí habilidad de cuatro. Vale. Combate. Tal. Vale. Vale. Este es el cadalso, tíos. No sé si es el cadalso. ¿Qué? Ah, no. Esto es para recoger algo, ¿no? Ortiga, ¿no? Quiero recoger ortigas, tío. Quiero saber dónde está enterrado el tío este. Y viendo esto aquí... Valeriana. Coño. Vamos. Voy a coger una valeriana. Venga. Una valeriana, tío. Ortiga, ortiga... Bueno. A ver, tíos. Esto, esto... ¿Dónde está enterrado, tío? Me cago en la leche. Ahí vienen los perros. Estos palos, tío. Esto es una tumba. Esto es una tumba. Comenzar a excavar. Mierda, mierda. Perros, ¿ves? Yo sabía que... Perros. ¿Dónde están los perros? Es que van a venir, tío. Lo sabéis, ¿no? Y eso de que puedes echarle comida... Quiere decir que debes echarle comida. Está claro. Y debería venir por la noche. También está claro. Venga, va. A excavar. Polinesios, que rápido excavas, tío. Ole, ole. Tus huevos. Dios mío. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¿Cuánto has estado aquí? Nada en la izquierda. Vale. Ya tengo el anillo. Volver a ver a Perse. Vale, vale, vale. Me piro, me piro, me piro, me piro. Todo bien, todo bien, todo bien. No me siguen. Nadie me ha visto. ¿Mapa? Vale, voy a dar la vuelta por allí. ¿Vale? Voy a hacerlo bien. Me quiero alejar lo máximo posible de los perros. No puede haber sido tan fácil, tíos. Ya os lo digo ahora. No puede haber sido tan fácil. Pero bueno, sí. A ver cómo voy. Vale. Estoy llegando al camino y tendré que tirar para la derecha. O sea, para allá. ¡Buah, acá! Un caballo muerto, tío. Esto se puede coger. Amapola. Bueno, pues vamos a cogerla. Amapola. Igual acabo sabiendo de plantas. Supongo que acabaré sabiendo de plantas. En algún momento. Hostia, una vaca, tío. ¿Puedo hacer algo con la vaca? Más amapolas, más amapolas. Mira, has alcanzado un nuevo nivel de herbolista. ¿Ves? Ya sabía yo que esto... ¿Esto qué son? Eh... Cardo. Pues un cardo. Ya veremos qué se pueden hacer con estas cosas. Que seguro que se podrán hacer curaciones, dientes de los... O sea, plantas curativas y estas cosas, ¿no? Seguramente. Bueno. Volvemos para el molino, tíos. Que no nos pille nadie por el camino. He descubierto un nido, tíos. Examinar nido. Un collar, tío. He conseguido un collar de un nido, tíos. Vale. Estupendo. Oye, pues me lo voy a poner, ¿no? ¿O qué? ¿Qué da el collar este? Defensa nada. Ruido. Carisma. Durabilidad. Da carisma. Y hace ruido. Bueno. Me lo pongo. Y me lo quitaré si... Si tengo que... Que escabullirme en algún sitio. Vale. Ahora sí estamos llegando al molino. Has descubierto el molino, tíos. Bien. Bien. Vamos a hablar con este hombre. Ven aquí, ven. Hostia. Te había desaparecido el gorro. Ven aquí. Ven aquí, hombre. Ven. Habla delante de... De Teresa. ¿Me podéis enseñar a forzar cerraduras? Toma. De primeras. No había ningún anillo. Hostia. Eso no me he enterado yo, tíos. A ver. Eso me pasa por no leer. A ver. Espera, espera, espera. Pausa. Pausa. Vamos a salir del diálogo. A ver. Pam, 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 pam. No he encontrado el anillo en el cadáver. Peshek tendrá que dar explicaciones. Vale. Vale, 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 vale. Volver a ver a Peshek habría que pagar. Vale, vale. Vale, ok. Ahora sí. Ven para acá. Ven para acá. Molinero. Ven para acá. Ahí está. Bueno, ya estamos. Ay, señor. A ver. Venga, va. No, no. Exacto. No soy un ladrón. Me cago en la leche. Sí, sí, ya me quito. ¿Y cómo le pago a este hombre, tío? Habría que pagar a Peshek, el molinero. La deuda contraría por atenderme. Discutible. Peshek sigue ofreciéndome un trabajo. Discutible. Vale, tíos. Tenemos dos opciones. O... O robar el... Espérate. Mapa. O robar el anillo, tíos. O... O de otra manera... Conseguir el dinero. Lugar inexplorado. Ah, tíos. ¿Esto qué es? A ver... Vale. Este lo vamos a dejar para luego. Vamos a resolver primero lo de pagarle a este hombre, ¿no? A ver, vamos a ir a descansar. Vamos a leer, tíos. Vamos a aprovechar esto. A ver... ¿Dónde estoy yo aquí? Iremos por la noche. A robarle, claro. Vale. Estamos aquí. Sí, vamos a ir a robarle. Vale. Quítate el colgante. ¿Esto qué? Hace ruido. Ruido 80, tío. Estas botas hacen ruido 80. Si es que todo hace ruido, tíos. Bueno, vale. A ver, que habíamos subido en una cosa. Y no sé si... A ver, atributos. No. Combate, nada, habilidades... Vale, nada, nada. Bueno, aceptamos el trabajo, ¿no, tíos? Vamos a hablar con Teresa primero, otra vez. ¿Qué es? Va, tíos. Vamos a aceptar el trabajo. Si vamos a hacerlo. Si sabéis que vamos a hacerlo. O sea que... A ver... He cambiado de idea. Robaré el anillo. A ver, cuéntame más de... Vamos a saber de este hombre. ¿Vale? No hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Me nací en la milla. Vivo aquí. Y seguro que moriré aquí. Pero antes de hacerlo, tengo mucho trabajo para hacer. Y espero que vivas para ver la paz en esta tierra de nuevo. Vale. No hay nada más para decirte. No hay nada más que decirte de las otras millas. Hay un par de otros tiendas alrededor en mi país. Hay un par de otros tiendas aquí en mi negocio. El woodseco y Kohelnitz y Simon Ysasa. Vale Supongo que esta información Nos sirve luego Que nos saldrán cosas O sitios en el mapa O algo así Sí, aquí todos son muy malos Pero tú quieres robar Tú quieres robar, tío O sea, no me expliques historias A ver, ¿podéis decirme Qué tal con la gente? ¿Qué pensáis de lo ocurrido? Venga, a ver No me preocupo con las cosas de mis mejores Pero esta maldita no es buena para negocios Esos dos hermanos deberían arreglar cosas entre nosotros Sin traer a nosotros No me da una mierda de quién es el rey Pero ese usurper de Angra Ha ido demasiado Vale ¿Sabes algo sobre esos cúmenes? El hígado que Sigisman trae aquí ¿Por qué te preguntes? Bueno No, si aquí todos son unos gandules Y ladrones Y holgazanes Menos tú, ¿no? Vale Vale Venga Lo haré Va No Vamos a decirle que no A ver si nos enseña Vale O sea, nos va a enseñar Vale 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 Venga Vale No vamos a gastar ganzuas abriendo más baules, tío A ver cuántas tenemos Ganzuas 11 Vale Pues ya está Fuera No quiero gastar más ganzuas Eh Dormir Deberíamos dormir Y que se haga de noche ¿Vale? O sea que Vamos a leer Vamos a irnos aquí a nuestra camita Leeremos un poquito A ver si sube habilidades Que no lo sé Hola, ¿qué pasa, culebra? Mira, vamos a hablar Ya que estamos aquí Venga A ver si hay Nada No hay nada nuevo Que anda que no voy mono Con el gorrito este, eh Voy super mono Vale Ya había abierto bien esto Venga Objetos Otros Pop, 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 pom Nada Mira, mira Madura Y el librito, tíos Tenía un librito Madura Armas Todo Y el librito No había cogido un librito, tíos O me lo he imaginado yo Ponía algo de librito, ¿no? Algo de leer, tíos O algo así Ah, esto es para grabar, tío Tengo dos Dos para grabar Vale Pero bueno Vamos a intentar no usarlos Vale No tengo librito, tío Yo juraría tener un librito Bueno, un librito Que había dicho algo de leer Tíos Vale Pues nada Igual está aquí Todo No Pues no sé por qué me salió un mensaje Sobre leer Tortita dulce No puedo coger Vale Vamos a dormir Hasta el anochecer, tíos A ver Dormir Descansaremos Una hora ¿Qué hora son? Las ocho Hostia, es que va a anochecer ya A las doce Cuatro horitas Venga Y nos iremos por la noche A robarle el anillo, tíos Energía 79 Saciedad 67 Vale Vamos Que no llegamos Ahí Muy bien Partida guardada Cuando duermes Ostras Estupendo Pues tíos Pues tíos Creo que lo dejaremos aquí Uy, mira Está ahí hablando Está durmiendo ahí el viejo Lo dejaremos aquí Y en el próximo capítulo Haremos el asalto, tíos Sí, sí Está claro El próximo capítulo será el asalto Para intentar Robar el anillo Que Esto va a ser Vamos Va a ser la bomba Me parece a mí Así que Un like, tío Si os ha gustado El día de hoy ¿Vale? Porque hemos hecho un día Casi completo Nos hemos levantado Hasta que nos hemos acostado El La misión en la que nos hemos metido ¿Vale? El embrollo en el que nos hemos metido De tener que ir a Ojo Se muere Dios, no vea como Como ronca, ¿no? Dios Puta, qué susto Me ha pegado el cabrón Vale, tíos Lo dicho, tíos Un like Por los ronquidos de este señor Suscribiros Si queréis recibir Notificaciones, tíos Y el próximo capítulo Vamos a por el verdugo A por el anillo, tíos Hasta el próximo, cracks No, 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 no ¡Gracias!